Y la Alcaldía de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno Municipal iniciaron los operativos a establecimientos nocturnos. Buscan que el sonido esté regulado, también recuperar el espacio público. Por el momento, esta campaña será preventiva. Sí, que se haga un moderamiento del tema de la música, que la gente haga su actividad comercial, pero dentro de los límites, del respeto a la comunidad también. En este caso, aquí estamos interponiendo una tutela, porque ya estamos en una parte residencial donde se ha abusado el sonido y tenemos inconvenientes con menores de edad, con personas de la tercera edad y hasta niños discapacitados. Entonces, no muy buenos porque estábamos faltos de ello, o sea, se necesitaban urgentemente. O sea, una cosa es ya la diversión y el orden de la gente y otra es ya trascender de lo privado a lo público ya. Entonces, no hay forma de que de pronto, por la buena, o que la gente le colabore a uno con bajarle, ¿no? Primero, estamos haciendo la sensibilización porque la administración municipal no está buscando aquí afectar a los comerciantes. Lo que busca es que haya una armonía entre comerciantes y la comunidad. Primeramente, se está haciendo la sensibilización y posteriormente, pues, si volvemos a tener quejas de la ciudadanía o en los controles que estamos realizando periódicamente, encontramos que los decibeles están por encima de lo permitido, pues, entonces, se van a ver afectados. Y la sanción, digámoslo así, es el cierre inmediato del establecimiento de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.